de las nueve, señor director, apriete ese botón que dice play, ahí está, el puchero de mi abuela, un paquete de pasta corta, 500 gramos carne de puchero, 500 gramos carnaza blanca, cuatro huesos blancos con caracú, esos se pueden hacer cortar, y le pedí por fidelidad al carnicero. Dos nabos, nabo no era tonto también, sí, dos nabos, cuatro papas, dos muslos de pollo, tres zanahorias, un cuarto de repollo, cuatro mazos de acelga, un bote grande de garbanzo, puede ser un bote chico, también, pero precocido, dos unidades, dos hojitas de laurel, pelotas que sería, en Valencia se le llama pelota, pero sería una albóndiga, no me dio, usted también tiene una albóndiga, sí, claro papá, un bote chico, 500 gramos de carne molida, 50 gramos, grasa de cerdo, un mazo de perejil, dos cucharadas, ajo de polvo, un pan Felipe, 200 gramos de leche, un huevo, solo uno, no es moscada y canela, aceite, sal y pimienta. Muy bien, pionero de lujo, ya tenemos la receta de hoy, ¿cómo empezamos? Vamos a empezar haciendo el caldo, lo primero, mirad, os quiero mostrar, la sartén, en este caso la olla está fría, es importante esto, porque vamos a hacer un caldo, así que empezamos desde la olla fría, con agua de la canilla, mirad, tenemos carnaza blanca, un buen trozo de carnaza blanca. Ahí le gustó a José cuando le dijiste. Esto es más fácil porque no vamos a sofreír nada, tenemos los caracús, a mí la producción me lo ha comprado Parrillero, que es el que se suele colocar en la parrilla, pero que si no lo podemos utilizar, estos que son redonditos, en vez del corte longitudinal, que sea el transversal y no hay ningún problema. ¿Qué más tenemos, pionero? Tenemos osobuco, dos trocitos de osobuco también, para adentro. Vamos a empezar con las carnes, tenemos el pollo, mirad, el pollo. ¡Qué grande tu pollo! Sí, son pollos avestruces, le sacamos, le vamos a hacer un corte, lo podemos tirar entero también, yo me gusta darle un cortecito ahí, ahí estamos, y lo agregamos, si le queremos sacar la piel, se la sacamos, yo le quito un poquito el espeso, pero la pielcita esta siempre se la solemos dejar, porque luego, una vez esto, vamos a desgrasar, vamos a llevar a frío un poquito y se desgrasaría un poco. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos con el pollo. Tenemos los dos trocitos, si te das cuenta, está limpio. Claro. Este es el, si es Parrillero, mucho mejor. ¿Por qué? Porque lleva hueso, lleva más hueso, y ese hueso también le va a dar sabor a lo que viene siendo este puchero, al estilo valenciano, así que le damos ahí ese cortecito, ahí lo tenemos, a ver, por favor. Tenemos que aprovechar, saludarle a Nieves, está de cumpleaños, Nieves. Sí, nuestra peluquera, sí señor. Ya le saludé temprano al llegar, le dije felicidades, Nieves, creo que cumple 22 años, divina, está hermosa. Así que Nieves, he estado en su época, invierno, que es Nieves. Bueno, muy bien, como siempre, limpieza, yo limpieza de cuchillo, y le damos la vuelta a la tabla, la tendríamos que fregar, en este caso le damos la vuelta y seguimos cortando. Así no hay, Rubén, contaminación. Este es un plato, este es un plato contundente. Este es un plato buenísimo, se come en Navidad, generalmente se hace con arroz o con pasta. Yo le voy a poner arroz, no sé si pasta o arroz, como lo hacemos como mi abuela, le voy a meter arroz. ¿Vos sabés que un año, Junior, pasó Navidades en España? ¡Qué bueno! Navidad de Año Nuevo, y la fiesta de Año Nuevo le encantó. ¿Verdad que sí? Con las uvas, con su bien, su bien, con el que tiene una copa, una copa de vino. Muy bien, sí señor. A la media hora, Junior ya no era Junior, era cualquier cosa así, pero pasaron súper bien. Bueno, pues oye, está muy bien, yo no voy a pasar la noche vieja, pero voy a pasar el veranito un par de semanitas. No sabes lo que es España en verano, que lo diga Biden. Hay que, casi le da una lipotimia. Sí, claro. Bueno, tenemos repollo, le vamos a agregar también repollo, le vamos a agregar zanahoria. Y este es el nabo. Este es el nabo, pionero. ¿Te das cuenta? Y en España es que se dice nabo por el tonto, ¿verdad? Se llama nabo, efectivamente. Sos un nabo, le dicen. Eres un nabo, sí señor, ahí estamos. También hay otras cosas, pero en este caso vamos a utilizar el sinónimo para... Tengamos en cuenta que hay nabos que nacen nabos y algunos se hacen de nabos. Se hacen de nabos, muy bien. Tenemos ahí, vamos a cortar rápidamente y lo vamos a cortar en cubitos, en rodajas. ¡Qué bueno! Acuérdate, incluso mucha gente lo tira así por la mitad, ¿eh? Porque como va a llevar mucha cocción este caldo, lo tiraríamos ahí puesto. Muy bien, seguimos con el nabo. Acuérdate, hoy estamos haciendo... Una pregunta, el nabo es muy parecido a la zanahoria, ¿eh? Bueno, no es lo mismo, pero sí es una raíz. Muy bien, tenemos ahí y le damos un cortecito y para adentro también. Le damos con la zanahoria. Pionero, ¿te quieres poner los guantes? No quiero mirar, a mí me encanta mirar. Bueno, mirar, simplemente hay gente que incluso lo tira entero, ¿eh? La zanahoria. Yo, por ejemplo, el nabo es un poquito más duro que la zanahoria. Le cuesta un poco, ¿eh? Así que le damos un cortecito. ¡Ole, ole! Y para adentro, sí señor, On My Lobby de los Manolo. ¡Ole, está que te sale! Dice que la primera que escuchó Paul McCartney se cayó en el Pozo Ciego. Bueno... La gente está preguntando por redes sociales, sobre todo por Facebook. Sí, pionero. Bueno, tenemos fidelizado a toda la gente y nos envían algunos comentarios. Sí. Pregunta si se puede usar lo que quedó del asado. A ver, generalmente... Bueno, claro que sí, podrías utilizarlo. Lo único que ya... La verdad es que el tema del asado ya está muy cocinado y volverlo otra vez a llevar a caldo... Ya sería. Es un poco... No, te va a dejar sabor, pero te va a dejar menos sabor que una carne cruda. Chorizo se puede usar, efectivamente, no hay ningún problema. Crudos y cocinados, podemos utilizar panchos. Lo único que hoy traemos la receta tradicional, que sería una receta estilo... Claro, el abogado. Mi abuela se llamaba... Nos pregunta la producción. Mari. En este caso, María Natividad García se llama. Lo que pasa es que nosotros le llamábamos la abuela María. Porque se llamaba María Natividad. Como nuestra... Como nuestra community manager que tenemos aquí. Lo que pasa es que en este programa, casi todos los que integramos el programa tenemos nombres bíblicos. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, estamos totalmente bendecidos acá. Bueno, mirad, de momento tenemos las carnes y las verduras. Le agrego un poco... De agua. De agua, agua fría de la canilla. Muy bien, y vamos... Decimos la otra, ¿cómo le llama a la canilla, vos? Grifo. Agua de grifo. Agua del grifo, sí, señor. Y ahora ya tapo. Le voy a agregar un poquito más, pero mientras que se vaya calentando, tapo y vamos a dejar cocina. ¿Por qué tapamos, señora? A ver, ¿por qué tapamos? ¿Por qué tapamos? Dale, señora. ¿Por qué tapamos? ¿Por qué tapamos? No sabe, eh. ¿No sabéis? Está... ¿No? Eso es que no nos ven. Eficiencia energética. ¿Qué quiere decir esto? Que con menos tiempo y con menos electricidad vamos a aumentar mucho antes la temperatura del agua. Por lo tanto, va a hervir en menos tiempo y vamos a gastar menos. No sé. ¿Podemos usar olla a presión? Claro que sí. Podemos usar olla a presión. Yo siempre aconsejo también muchas veces que... Bueno, Lisa, Lisa ya nos está consiguiendo una olla a presión eléctrica. ¿Lisa? Desde aquí, sí, Lisa, le vamos a presionar para una olla a presión. Bueno, quería comentarte que ayer vine a visitarle a Ana, Gloria y Miguel Ángel. Ah, Gloria y Miguel Ángel, sí. Y me dijeron de vos que te quieren mucho y me preguntaron si vos sos así todos los días. Le dije, hay que controlarlo. Claro, solo los días pares. Los impares soy peor. Así es. Hay que frenarlo de vez en cuando porque tiene mucha energía. Le pongo el filtro para venir por la mañana. Claro, es más, a veces salimos, realmente siempre está esto limitado. Motor en marcha. Flipamos. Y está en quinto más o menos un motor. Ahí, a tope, sin miedo. Bueno, pionero, mientras se va cocinando esto, ¿qué nos falta? Mirad, en el último momento le vamos a agregar... Mirad, esto me hace recordar a tu suegro. Sí, señor. Le vamos a agregar las acelgas. Cuando ya esté esto bien cocido, que haya pasado una horita, le vamos a agregar acelgas, el garbanzo que ya viene precocido. Si no estuviera precocido, lo tendríamos que haber puesto anoche en remojo. Lo tendríamos seco, o sea, lo tendríamos aumentado de tamaño, pero no cocido y se lo agregaríamos ahora. ¿Se me ha entendido esto o repito? Yo totalmente. Vale, repitílo porque repito otra vez. Bueno, como el garbanzo está precocido, lo vamos a poner al final de la elaboración. Si no, lo pondríamos al principio, como siempre, en remojo 12 horas y luego lo agregaríamos aquí partiendo de agua caliente. Es importante esto. Tendríamos que dejar hervir un poco y cuando empiece a hervir agregamos los garbanzos. Bueno, pues viene la celga, el garbanzo y la papa y luego vamos a hacer las albóndigas. ¿Te parece? Muy bien. Las albóndigas, las pelotas son pelotas porque son así de bonas. Sí. La pelota es muy buen grupo argentino. Las pelotas, muy buen grupo argentino. Pero vos sabes cómo vienen. Porque eran el grupo. Era sumo. Y atiendan cómo fue. ¿Qué pasó? Pelotas es dividido. Pelotas está dividido. Los dos grupos de sumo. De sumo. Y dicen que estaban los tipos así. Y le dicen, ¿qué hacemos? Nos separamos. Las pelotas, dividido. ¿En serio? Claro. La famosa historia. Las pelotas, dividido. Muy bien. Así fue. Una parte fue, armó las pelotas y la parte armó dividido. Para que vean nomás lo que es la música. Qué locura. Hubo un grupo argentino que eran los gatos. Y después la continuidad fueron los perros. Así es. Claro. La música tiene eso. Y hoy los gatos son una institución en Argentina. ¿Qué te parece? Lito, nevia. Con lo que cuesta mantener. Lito, nevia. Sí mismo. Y Jacobo Inor, gran músico también después. Sí. No es un gato, es un shaguarete. Bueno, ustedes saben que dentro de un rato, cuando Dani nos termine de mostrar toda esta sensacional cuestión, vamos a ir hasta Wimbledon. Porque en All England Club, ahí en la catedral, cumplió 100 años el curso central. No sé, ya viste mi publicación. No, ayer estuvo, estuvo Federer. 1981 yo estuve en el curso central. No. Sí, 1981. No había nacido yo pionero. Me ha invitado Miguel Ángel a Puy. Yo me voy, me siento y a los 10 minutos yo estaba durmiendo. No. ¿Eh? No, Borg, Borg era. Borg era. Borg, Borg. Borg, 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 Borg. ¿Con Jimmy Conor? Sí, me parece. O, bueno. Me parece. Pero estuvo también, Peche, estuvo también. El que rompía las raquetas también, ¿no? El McEnroe, el que rompía. McEnroe, el que rompía. McEnroe. ¿Y a quién le viste ahí? ¿A quién le viste? A Lady Di. Lady Di. Lady Di estaba arriba ahí. Lady Di. Ahí ya estaba. Arriba en el fútbol. Divina Lady Di. Yo soy Rubén, guionero. Qué grande. El Pioneer, el de Pioneer le dijo. I am the Pioneer. I am the Pioneer. I am the Pioneer. Pioneer. Oh, my God. So good. So good. So good. Ahora, en un rato, Dani, querido, tu gran amigo Luma, que tiene sesión Luma News, vos sabés que recorre el mundo. Sí, sí, buenísimo. Luma López News. Va a estar contándonos del All England Club cómo le fue. Sí. Porque él está siguiendo a los paraguayos, por ejemplo. Ah, muy bien. Ya le cambiamos el teléfono. Tiene el teléfono nuevo. Está todo nuevo. Sí. Acompaña a Joshua Duersen, que está también con la Fórmula 3 Europea. Están todas. Sí. Están todas. La vez pasada nos mostró que no solamente en esta anzuela hay piña, también la frutilla. Se disfrutó la frutilla en... En Wimbledon. ¿Verdad, Dani? En Wimbledon. En muy buena frutilla. ¿Cómo es la anzuela? De hecho. En esta anzuela y Wimbledon. Tenemos la frutilla. Qué grande. Qué grande. Impresionante. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Para hacer las pelotas, muy fácil. Sí, a ver. Tenemos la carne molida, un poquito de perejil. Sería como una albóndiga, pero en este caso, nosotros las hacemos bien grandes. Mi abuela sabe que hacía, le ponía a la mano el aceite de oliva. Ah, qué bueno. Mira, para que no se le pegue. Para que no se le pegue. Muy bien. Siempre la recuerdo, quería Doña Juana, caramba. Muy bien. Doña Juana. Y ella cocinaba y tomaba, cocinaba y tomaba. Como buen español. Y después ya se dormía la siesta directo. Muy bien. Bueno, tenemos el huevo. Le vamos a agregar algo diferente que no lleva, que es la grasa de cerdo. Un poquito de grasa de cerdo. ¿Para qué la grasa de cerdo? Le va a dar el toque, le da un toque diferente. Y luego, por supuesto, tenemos pan Felipe que vamos a mojar con leche. Y una vez esté bien mojadito, bien húmedo, se lo vamos a agregar sequito. Ahí ya está. Unas especias, en este caso pimentón, no es moscada. Y vamos a hacer las bolas. Todo esto va a ir al final. ¿Y esto para qué lo está haciendo? Esto para la bola. Yo pensé que iba a ser un budín. Para ese budín, ¿cierto? Yo pensé que iba a ser un budín. Señor director, bueno, nada más hasta el jueves. Así que hay que apretar. No, quería comentarle a la gente. Este es un chico bueno nomás. O sea que le pregunté, ¿qué hora llegas? Le dicen, verá, llegamos a Madrid, nos tomamos el ave. Tomamos, le espera el suero. Era de suero. Se acordó muy bien de bolsas. Con una bolsa de súper y se van a comprar los pecaditos. Pero nos vamos al mercado. Al mercado, a comprar el pecadito. Junto, el suero, el lleno. Claro, nos tomamos unas torretitas, claro que sí. Claro, hay que mantener buena relación con el suero. Tu suero me hizo acordar al protagonista, al abuelito. Una onda así tenía, señor. Es que fue súper tierno. ¿Vos sabés qué? ¿Te recuerdas? Bueno, esto suena. ¿Qué puede grabar este? Esto suena, le damos un saludo. Me fue ahí para hacer la grabación esta. Sí, sí, sí. Que le damos un saludo a Rubén antes de viajar. Esto que sonaba antes es genial porque era el tema cuando entraba en calor Maradona en el Napoli. Ah, sí, sí. Live is life. Viva, Armando Maradona ahí. Si tenía una pelota, le muestro como hacía, ¿verdad? Pero es así. No, tenía un pantalontito ajustado. Ajuntito ahí. Y hacía ahí. Estaba en su mejor momento. Y hacía. Cuando eso le miraba con mucho cariño a Verónica Castro. Le miraba, sí, Verónica. Bueno. Un grande. Este va a sonar ahí en Ibiza, ¿eh? Ahí estamos, sí, señor. Va a sonar muy bien en Ibiza. Un orgullo, Daniel. Menudo asusto va a pegar al pionero. Bueno. Decir que... Ahí lo tenemos. ¿Cómo estamos? De verdad, ¿cómo estamos hoy lunes? Bueno, esto, vamos a hacer las pelotas. Las pelotas. Y esto, al final, va a ir a la olla también, junto con las papas, los garbanzos precocidos, las acelgas y el arroz. Muy importante. Las amas de casa van a preguntar cuál es el objetivo de la elaboración tipo budín que hiciste. ¿Para qué? ¿Por qué? Pues porque le da otro toque también. Es otra técnica de elaboración. En este caso, hacemos unas albóndigas bien gruesas. Y, bueno, cambia la textura del plato, le da más sabor. Así. Y porque lo hacía mi abuela y punto. Así es, la abuela. Me gusta. Yo por eso me punto. Pero era la abuela... Era la abuela de Natividad García que nos traía la alegría. Natividad García. Acá tenemos Natividad, Jesúsa. Después, ¿cómo era? Lourdes, está Monse, está Montserrat. Tenemos todo. Sí, está Laura también. Acá no se permite si no tenés nombre de la Biblia. Claro, San Héctor. Bueno. Aquí lo tenéis, este puchero de la abuela típico con arrocito. Buen cumpleaños, ¿eh? Buen cumpleaños, Héctor. Gracias. Muchísimas gracias, querido. Muchísimas gracias a vos. Y, Sani, muchísimas gracias por esta hermosa... León, que es una pera más chula. Qué linda, ¿eh? Bien chula.